El Colegio de Abogados resolvió donar un sistema de aire acondicionado, central frío-calor, que estaba destinado para terapia intensiva que se está construyendo en planta baja del hospital municipal. Teóricamente los que entienden, este equipo es el que sirve para alimentar los respiradores que se irían a instalar allí. Estos materiales llegaron hace aproximadamente 15 días, considero que ya deben estar colocados. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, se armó un grupo de WhatsApp de profesionales compuesto por los presidentes, vicepresidentes, de todos los colegios profesionales de Necochea. El objetivo era tratar de cubrir las necesidades que tenía el hospital municipal de esta ciudad. La verdad que desde ese grupo también se hicieron donaciones de varios colegios, materiales para tratar de equipar todo lo que es eso que estaba construyendo, el sector de terapia intensiva de la planta baja, que estaba destinado para los casos que pudiera haber de coronavirus. Intervinieron todos los colegios profesionales de la ciudad de Necochea. La verdad que fue un gesto para destacar y una solidaridad también para ser destacada, teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando con esta pandemia. ¿Ha sido una inversión en términos económicos costosa? Sí, en general, o sea, si sumamos toda la colaboración de todos los colegios profesionales, sí, ha sido una inversión costosa, pero bueno, hay que ser solidario en este momento y es algo que quedará para el hospital municipal que va a engrandecer, o va a ampliar o va a quedar en beneficio futuro para todos los ciudadanos de la ciudad.